un hábito mi amor y que tú no piensas bañarte hoy tampoco va a empezar tú con lo mismo de nuevo no pero si solamente te estoy diciendo porque aquí me del psicote mí mío respondiendo te claro porque mira cómo está la boca y también y lo moquito mi amor mira yo estoy ahora mismo por si no por si tú no te has dado de cuenta yo estoy sumamente ocupada rueda durísimo y suéltame en banda ocupado te levanto de la cama con un reguero los panty metido por lo que yo creo que los ratones y tienen mío por aquí pero es que yo no entiendo si a ti tanto te molesta eso porque tú no coge y te pone a limpiar tú mismo yo limpiar si por la que tiene que limpiar tere tú no me digas tiene tres días que no te baña con un algún problema ni agua le da la vaca ningún problema y te hace medio baño ni nada no tú tienes que cambiar mi amor que tiene cambia esa forma mi amor mira rueda durísimo por favor yo estoy cansada estoy harta estoy estresada como tú me tienes a mí agotada ni sé qué hace contigo para mí que lo creo que tú hiciste ayer fue de bacalao no le echaste la no no lo dudes no lo dudes que me lave con él y yo no lo dudo no no porque el olorcito me llega aquí en marzo si entonces no estoy diciendo que te pare de bañar de lorena porque yo no quiero estar con una mona así como como tú que no que no le guste bañarse pero si tú no quiere estar conmigo búscate otro y suelta me manda tranquilo o sea para después dudando que que me fui fiel que y sacando la ropa no mi amor levántate bien y vete a baño que te busca la venta la gente tú te pinta como el más fiel de todo bueno hasta ahora sí siempre lo que dice de eso de que para que después no diga que yo no soy fiel son los primeros que andan ahí pegando cuernos vete a mediarme el favor pero claro cuando viene a ver yo lo he hecho verdad y tengo como hacerlo y puedo levántate y levantate de ahí este tipo pero pero ni mi padre ni mi padre me ha impuesto tanto como este güey lo que he cansado que estoy de la mujer mía de verdad te lo digo no sigue sin bañarse la mujer que no se baña con hoy tiene tres días que no se baña el otro día para bañar fue a la mala le tiré agua le tiré agua tibia acosté en la cama que tuvo que sacar el colchón después cuando tú pasaste por aquí me viste verdad no así no loco y un psicote que no se le quita parece un hombre un pelotero entonces dime tú no claro compadre tú la ves tiré en el mueble ahí con la mano metí ahí y así de que yo darte pena y bañate tú misma no loco a mí me da vergüenza la vergüenza my brother entonces dime tú la llamo a la atención y lo que quiere como comemos como como sobresalir yo no lo que hay un consejo que te estoy dando que te opinas si yo le digo algo bueno cuando viene a ver está mejor cuando viene a ver a ti te escucha yo le puedo decir algo decirle algo para que le dé vergüenza y así ella ella va y se el otro día encontré un niño de ratón con todos los panty de ella porque ella se lo quita y lo tira así hasta por abajo la cama compadre no es que no compadre entonces dime tú la mujer que era tan tan bonita y se estaba echando perder ya nada más se hace un solo moñito aquí atrás ya yo quiero saber qué con quién fue que ella se casó con el rey del moño fue nada más un moñito que atrás con la con la lengua de vaca esa fue tuve que se levanta no pasa por el baño se pillase también a mí me está dando hasta vergüenza de yo darle un beso loco entiende o a través de darle un abrazo porque tú sabes que el olor a la marisco sube de una vez y no hay una vaina que me baje mala nota que es le voy a dar un consejo a ustedes a mí un consejo serio a ustedes conviene hacer los crudos bacalao yo no sé de dónde sacó ese sabor que después yo tuve que tirar todo todo para afuera bueno hablando en serio yo voy a hablar con ella habla con ella loco a ver si te escucha le voy a decir para ver si le da vergüenza porque una batalla en verdad está con una persona así no te preocupes no te preocupes yo le voy a decir a ella tiene una mala higiene que se cuide yo llegué a la casa a ver si se bañó está soñando está bien pero dígame que lo que usted me va a decir que tiene entre horas y nada más de variando y escuchando le da usted no lo hace sentirse incómoda usted tiene un perfume arriba discúlpeme que se lo diga solo digo con la confianza que le tengo si yo uso perfume carísimo pero el problema es que echarse perfume sin bañarse es un problema porque crea que crea que crea una calle se perece para yo para yo entender para porque yo 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 como que escuché mal que usted se echó perfume sin bañarse y que debe de buscar una forma de tener más higiene porque si no y como tú sabes que yo no me baño bueno mi hermano mire mi hermana mire usted lo que está dando vergüenza el esposo tiene que sobre su esposo porque el esposo mío porque él le puso mi esta mujer cita que va a buscar a otra mujer cita para andar chineando se vuelve fresco pero tuviera cuando llegué a la casa que le guarde una partida de boca es muy fresco usted debe la educación a una novia también que lo que lo que lo ponga en sintonía en su puesto para que sea más más hombre y menos mamacita pero un consejo yo le estoy diciendo te habla una cosa por una realidad yo estoy diciendo pero te lo va a tomar consejo se va a llamar mire usted puede hacer el favor de la acción que sea media web de la alza pero 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 es lo peor lo peor verá con este loco mi madre claro porque mírame aquí donde estoy yo brindando con este bendito loco si por tanto y quiera me baño y que me asegura eso bueno que se me nota que no se me note no vuelo mal no vuelo mal y no me he hecho perfume arriba y bueno así que amigos mi olfato no dice lo mismo póngase a no vamos hombrecito hablador beca gente que te pasa lo que tú me llamas y porque tú me llamas y porque amiguito tuyo el partido es el amane dado que corta en el aire porque sabemos que es que un gilé verdad yo no tengo que me diga cállese la boca porque me dijo a mí que yo hermano y que tú me quieres dejar dicho con eso preguntándote porque fuiste tú el que me saltó con esta payasada el otro día payasada mi amor y tú no te bañas y tú no tú no te bañas tú no tú no entra al baño en la mañana ni te cepillas ni te echa un poco de agua o tú lo haces no te lavas ni los pies porque me mira la boca nada más como como están en los pies tuyo mira 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 bendito loco claro yo soy calla te la voz que deja de estar hablando con cinco eres porque tú no te doy cuenta que está hablando disparate no sabes tú me tienes que yo no te puedo reclamar nada el problema es que tú vas a hablar disparate con el amiguito tuyo y allá va él como que que poder tienen sobre mí para también hablar hablame disparate y yo tampoco tengo ningún poder sobre ti porque con ese cuerpo tuyo y más que tú no te bañas dime tú qué poder puedo yo tener no estás como como hartando de una mala manera tú a mí me estás hartando tú a mí estás tú estás haciendo como que yo llegué a mi límite de una forma mira incontrolable y tú sabes qué va a pasar si no yo te voy a sentir lo que va a pasar sabes que tú te me va a alargar de mi casa si me vas a alargar de mi casa porque ya no te soporto un día más 20 con tu mal olor con tu desfachatez mírate la ropa que no te cambia no te cambian de que claro porque tú paga la luz el cable compra la comida tú trabajas aquí verdad entonces mi amor sabes lo que va a hacer te va a agarrar tu ropa y te va a alargar de mi casa porque ya no soporto un día más ni el olor tuyo tampoco así que muévete busca tu ropa y yo me voy a bañar